Es un día especial, es un día especial. Necesito viajar, necesito viajar, necesito viajar. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Se está haciendo tarde? Se está haciendo tarde. ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? ¿Hay alguien en la puerta? ¿Vas al concierto? ¿Vas al concierto? Voy al concierto. ¿Quién está afuera? Ellos están buscando a alguien. No hay bebidas. No hay bebidas. Está en el coche. Está en el coche. Es una tormenta. Es una tormenta. Es una tormenta. Dejó de llover. Dejó de llover. Dejó de llover. Mi coche no quiere empezar. Mi coche no quiere empezar. Necesito ayuda con esto. Necesito ayuda con esto. Necesito un mecánico. Necesito un mecánico. ¿Cómo va tu proyecto? ¿Cómo va tu proyecto? ¿Cómo va tu proyecto? Necesito consejo. Necesito consejo. Necesito consejo. ¿Cuál es tu estación favorita? ¿Cuál es tu estación favorita? Nadie puede entrar. Nadie puede entrar. Nadie puede entrar. Está prohibido. Está prohibido. Está prohibido. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? No hay ninguna razón. No hay ninguna razón. Estoy siendo paciente. Estoy siendo paciente. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son las alternativas? Tengo pocas opciones. Tengo pocas opciones. Me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Me duele el estómago. Me duele el estómago. ¿Está tomando medicamentos? ¿Está tomando medicamentos? Voy al médico. Voy al médico. Voy al médico. Quédate aquí. Quédate aquí. Quédate aquí. Ahora estoy bien. Ahora estoy bien. Ahora estoy bien. ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es la dirección? Estoy haciendo algo importante. Estoy haciendo algo importante. Tengo una sorpresa para ti. Tengo una sorpresa para ti. Tengo una sorpresa para ti. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Fue mi decisión. Fue mi decisión. ¿De quién fue la decisión? ¿De quién fue la decisión? Usted es el líder. Usted es el líder. ¿Usted es el líder. ¿Dónde está el grupo? ¿Dónde está el grupo? Estamos aquí. Estamos aquí. Estamos aquí. Date prisa. No se preocupe. ¿Cuándo es el examen? ¿Por qué sucedió? Estoy embarazada. ¿Dónde naciste? Quiero vivir en otro lugar. ¿Estás aquí para trabajar o estudiar? Estoy estudiando aquí. Estoy trabajando aquí. ¿Cuáles son algunos buenos restaurantes? Estoy explorando la ciudad. ¿Dónde quieres que nos veamos? Necesita un guía turístico. Tienes que ver esto. ¿Cuál es el propósito? No tiene sentido. Gracias por la oferta. Es temporal. Es permanente. Es permanente. Terminará pronto. Terminará pronto. Terminará pronto. Comenzará pronto. Comenzará pronto. Comenzará pronto. ¿Están todos listos? ¿Están todos listos? ¿Están todos listos? Estamos listos, estamos listos, estamos listos, muéstrame tu mano, muéstrame tu mano. Volveré mañana, volveré mañana, volveré mañana. ¿Quieres más información? ¿Quieres más información? ¿Cuál es el sitio web? Necesito un asiento. ¿Quieres saber? Lo siento por interrumpir. Mis hijos están jugando. Mis hijos están jugando. Es tranquilo aquí. Es tranquilo aquí. Es tranquilo aquí. ¿Qué quieres mostrarme? ¿Qué quieres mostrarme? ¿Ha practicado hoy? Estoy ansioso. Estoy ansioso. Estoy nervioso. Estoy nervioso. Estoy nervioso. Todos sienten lo mismo. Todos sienten lo mismo. Es mutuo. Es mutuo. No hace una diferencia. No hace una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Estoy haciendo una presentación. Estoy haciendo una presentación. Todos están escuchando. Todos están escuchando. Todos están mirando. Todos están mirando. ¿Es legal? Es legal. Es legal. Es ilegal. Es ilegal. Es ilegal. Es contra la ley. Es contra la ley. ¿Conoces a esta persona? ¿Conoces a esta persona? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Cuáles son sus nombres? Gracias por cooperar. Gracias por cooperar. Yo estoy en el teléfono. Yo estoy en el teléfono. Es una llamada de larga distancia. Es una llamada de larga distancia. Quiero estudiar en el extranjero. Quiero estudiar en el extranjero. Dime lo que piensas. Necesito opiniones diferentes. Buena suerte en el examen. Fallé el examen. Voy a estudiar más. Esto me motiva. Necesito un taxi. Necesito un taxi. ¿Dónde está la oficina? ¿Está limpio? ¿Está limpio? ¿Está limpio? ¿Está sucio? ¿Está sucio? ¿Está sucio? Todos lo están buscando. Puede ser mejor. Puede ser mejor. ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? Gané. 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 Perdí. Per-di. Perdí. Has hecho un buen trabajo. Has hecho un buen trabajo. Me voy a comprar algunos libros. Me voy a comprar algunos libros. Ellos no lo tienen aquí. Ellos no lo tienen aquí. Necesito zapatos nuevos. Necesito zapatos nuevos. No hay agua caliente. No hay agua caliente. Tenemos que esperar hasta mañana. Tenemos que esperar hasta mañana. Podemos hacerlo mañana. Podemos hacerlo mañana. ¿Cuáles son tus planes para el futuro? ¿Cuáles son tus planes para el futuro? No tengo nada planeado en este momento. No tengo nada planeado en este momento. Mi vecino necesita ayuda. Mi vecino necesita ayuda. Me gusta ayudar a la gente. Me gusta ayudar a la gente. Te voy a enseñar lo que hice. Te voy a enseñar lo que hice. Me quedé despierto toda la noche. ¿Te has acostado? ¿Te has acostado? ¿Te has acostado? ¿Te has acostado? Yo no pude dormir. Yo no pude dormir. Yo no pude dormir. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Dónde se puede comprar eso? ¿Usted puede decirnos? Usted puede decirnos. ¿En qué piso estás? ¿En qué piso estás? ¿En qué piso estás? Veo lo que está pasando. Veo lo que está pasando. Muchos turistas vienen aquí. Muchos turistas vienen aquí. Son gente amable. Son gente amable. Es por eso que me gusta. Es por eso que me gusta. Esa es una buena razón. Esa es una buena razón. ¿Qué es el premio? ¿Qué es el premio? ¿Cuándo es el torneo? ¿Cuándo es el torneo? Estoy eliminado. Estoy eliminado. Estoy eliminado. Estoy en mi sofá. Es atractiva. Es vergonzoso. Estoy avergonzado. Necesito una almohada. Quiero hablar bien español. Me encanta el olor de la lluvia. ¿Está nevando allí? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Me siento mejor. Tienes que escuchar esto. Tienes que escuchar esto. Tienes que escuchar esto. ¡Un saludo!